Yo creo que al final con los años de experiencia de ir entrenando y ir compitiendo lo que aprendes es que a veces más 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 es menos 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 y que a veces con hacer menos entreno puedes llegar a resultados más mejores o sentirte mejor tú a nivel físico. Una cosa que también que aprendes es que el vecino puede hacer negro, tú puedes hacer blanco y estar al mismo nivel y o tú puedes copiar exactamente el mismo entreno que hace tu compañero y tener niveles físicos muy distintos a nivel de resultados y esto es porque al final el entreno es una cosa muy específica de cada persona, no es una fórmula mágica que sirva para todas las personas de la misma forma y que cada cual reaccionará de una forma distinta a los estímulos que es el entreno y esto nos tenemos que aprender a aislar un poco de lo que hacen la otra gente y buscar cada cual un poco su método y sí que guiarse un poco por las pautas generales pero sobre todo saber lo que a uno le va bien o no le va bien. Al final se trata de intentar escoger unos retos o unos desafíos o unas metas a las cuales queremos llegar que sean un poco realistas, o sea que la distancia entre donde tú estás y donde quieres llegar no sea muy muy alta porque si no es imposible llegar y te frustras, pero tiene que ser lo suficiente larga esa distancia para que el reto te motive, te ponga un poco en dificultad y sacas un poco lo que a veces piensas que no tienes y llegues hasta esa meta que te has marcado. Cada cuadro tendrá lo suyo, uno será ser campeón del mundo y el otro terminar una carrera de 10 kilómetros o de 5 o lo que sea. Esto es un poco lo bonito también del deporte, que cada cual pueda escoger su ritmo y su forma de vivirlo y de sentirse feliz practicándolo.